Cada 26 de agosto se conmemora el Día Internacional contra el Dengue, con la finalidad de sensibilizar acerca de esta enfermedad e impulsar acciones de control y prevención. El Dengue se transmite por la picadura de un mosquito infectado con uno de los cuatro serotipos del virus y puede generar daños a la salud. ¿Cómo se encuentra Granma en este aspecto epidemiológico? Si el Dengue es una enfermedad viral producida por un artrópodo, específicamente por el mosquito Aedes aegypti, y se infecta por la picadura del mosquito Aedes aegypti infectado previamente. Existen cuatro serotipos de Dengue, el serotipo 1, serotipo 2, serotipo 3 y serotipo 4. El Dengue tiene tres etapas o fases. Tiene la primera fase que es la febril. En la febril aparece fiebre alta por encima de 38 grados centígrados. Aparece el dolor de cabeza, aparece el dolor retroocular, aparecen las manifestaciones generales. Aparecen dolores articulares, dolores musculares, descaimiento y malestar general. El Dengue atraviesa por tres fases, febril, crítica y desrecuperación. La fase febril puede durar hasta 7 días, con fiebre repentina, malestar general, eritema, dolores de cabeza en los ojos, músculos y articulaciones. En esta fase se requiere reposo, hidratación, control de la fiebre y observación médica. La fase crítica puede aparecer entre el tercer y séptimo día. Se inicia cuando cae la fiebre y aunque se experimenta sensación de mejoría, el reposo y la hidratación deben mantenerse. En esta fase pueden presentarse los signos de alarma que llevan al Dengue grave. Los signos de alarma son vómitos reiterados, edema o hinchazón, dolor abdominal intenso, irritabilidad, somnolencia y sangrado. Basta un solo signo de alarma para acudir inmediatamente a los servicios de salud. Si no hay signos de alarma, la fase de recuperación comienza entre el séptimo y décimo día. Mejora el estado general de la persona y poco a poco se reincorpora a su vida cotidiana. Identificar las fases del Dengue y sus signos de alarma oportunamente salva vidas. Este es un mensaje de la OPS. El Dengue se presenta en los climas tropicales y subtropicales de todo el planeta, sobre todo en las zonas urbanas y semiurbanas. La incidencia de esta enfermedad en el mundo ha aumentado de manera considerable y actualmente alrededor de la mitad de la población mundial corre riesgo de contraerla. Conozcamos sobre sus complicaciones y las formas de seguimiento. Como anteriormente dije, tiene tres fases. Tiene una fase febril, tiene una fase crítica y tiene una fase de mejoría clínica del Dengue. En la fase crítica es donde disminuye la fiebre y puede disminuir o pueden aparecer síntomas o los signos de alarma del Dengue. En este caso sería el dolor abdominal, el vómito, el decaimiento. Puede aparecer sangramiento. Con esta pérdida de líquido interna del organismo pueden aparecer estos signos de alarma. Repito, el vómito, el dolor abdominal, el malestar general y puede haber sangramientos. Pueden ser externos, pueden ser sangramientos en las encías, sangramientos en la piel que son las petequias, que son los punticos rojos que se hacen en la piel o pueden haber sangramientos vaginales en la mujer o sangramientos en las encías. Ante el primer síntoma del Dengue, que es la fiebre, que es lo que más llama la atención, especialmente en la edad pediátrica, donde los niños por la fiebre, el padre lo lleva a la atención médica, en este caso al infantil, o lo lleva al consultorio médico de la familia. Ante cualquier síntoma del Dengue hay que acudir al médico porque en su etapa febril el Dengue puede concursar o puede diferenciar alguna otra enfermedad viral porque tiene síntomas muy parecidos a otras enfermedades que como virus tienen malestar general, tienen fiebre, tienen dolor de cabeza y el paciente a veces pasa su fase febril en la casa. Es importante que la población conozca la etapa donde disminuye la fiebre, que es como expliqué anteriormente, la fase crítica del Dengue, que es donde corre el peligro el paciente. Por la disminución del líquido pueden aparecer síntomas de alarma. Ante cualquier síntoma de alarma es necesario que el paciente, ya sea pediátrico o adulto, consulte y tenga atención médica inmediata. La provincia de Granma ha hecho diferentes acciones para evitar la proliferación del vector que transmite el Dengue y cortar la transmisión de la enfermedad. A propósito de la jornada por el Día Mundial contra el Dengue, esas acciones se han intensificado con radiobatidas, pesquisas, limpiezas en la comunidad, intervenciones y charlas comunitarias.